¡Suscríbete al canal! Vale No tengo ni idea de lo que hay por ningún lado Tengo que evitar la torre de vigilancia Ok ¿Y dónde está esa torre de vigilancia? Esto es un encuentro Y ahí hay curación, eso me gusta No tengo ni idea de dónde está Horder Hirushrine, eso no es Aquí está la torre de vigilancia, eso tengo que evitar Ok Pues vamos a ir hacia Vamos por la izquierda A ver, espera, vamos a ver a dónde quieren ir ellos Porque hacia la interrogación Pues nos vamos a la interrogación, Audrey Así te curas un poquito el estrés Y hay un hoarder No sé qué es eso Pero ok Pues eso está en llamas, eh ¡No! Vale Intuyo que da igual que esté en llamas Es visual El acaparador ¿Y a ti qué te pasa? ¿Te puedo vender cosas? No O sea, tú vendes Por lo que veo A ver ¿Qué tienes por ahí? 25% De empezar A ver, a ver Me dan un poco de asco tus cosas En verdad Pues mira, esto sí me lo llevo Y cosas para la diligencia Reliquias Pues claro Trinkets Estoy bien de trinkets No, vamos El acaparador Es un estafán De momento, claro Luego igual me hincho a pasta Y ¿Quién tenía lo del stun? Tú Ahí Lleva dos Vale Ya no quiero acaparar Vale Ahí Ahora que Ahora vamos a un hospital En el que no vamos a poder hacer nada Claro De camino al hospital Me encontré Con un Una cosa muy rara Un muerto ahí colgado del revés Hospital de campaña No vas a poder curarme Porque no tengo reliquias Además los tengo a todos al tope O sea que Bienestar Esto Me da 16 reliquias Para quitar eso Pues claro Resistencia A la muerte Eso Hubiera venido bien A nuestro amigo Resistencia Al veneno Si es que ahora mismo Realmente estoy bien Así que continuamos A ver Tú quieres ir A la derecha Y tú A la izquierda No vamos a la derecha Que Dismas Está Mucho mejor De estrés Así que Lo prefiero así Aquí va a haber combate Aquí está Aquí está el combate Bueno Parece un combate Sencillito ¿No? No A envenenar A envenenar Retirar la gitada Se va para atrás A ver Quiero ver exactamente ¿Qué hace esto? Ataca And split Reduce Me ha metido un sangrado Ahora te lo meto yo Y tú Para adelante Eso es Se pone el contraataque La venganza Servida bien fría Ahora te vas a enamorar Del pistolero Será gorrina Qué cochinota Ahora le gusta El pistolero ¿Qué tienes? ¿Contraataque? A ponértela a apuntar Ya sabemos Que eso mete luego Un palazo Tú Si es que curar Es tontería Toma criticazo Este está muerto ya Toma Lo saco Bueno Parece que va bien la cosa El pistolero No hace mal Mal cosa Oye ¿Puedo cambiarlo? Sí 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 Así Como os quiero ver Ojalá nunca Tuviéramos recogido Unos pobres diablos ¿Tú qué dices? Menos 25 de llama Me dan un trinque Algo para el carro Dinero y comida Un rasgo Al azar Y más 30 de llama ¿Cómo tengo la llama en 58? Eso es casi la mitad Menos 25 Es quedarme a la mitad De la mitad Un cuarto Es poco Así que El vínculo se pone a prueba Esperanza Toma Ahora se llevan bien Yuhu Me dan un poquillo de pan A ver ¿Qué hace eso de Esperanza? Bueno A ver ¿Qué hace? No tenemos ni idea Seguimos para adelante Pero bueno Se llevan bien Se llevan bien Ese maldito carruaje No para de saltar Ya pues Manejate un carruaje Por una calle Para Celsus Estás un poco tonta Te manejas muy bien Jeje Gracias Bueno eso me lo como Unos pobres diablos A ver Let's kill O sea Matarlos Matémoslos Nos bajan 25 la llama Pero con este Se va a llevar mal Y si lo eliges tú Y tú Haces que te lleves bien Con esa ¿Qué tal la llama? Más 30 de llama La llama está de Pultísima madre Es que casi que me atrevería Con esta Aunque me baje en 25 la llama Si Ala Los hemos matado a todos No pasa nada gente Tenía que pasar A ver ¿Quién tiene? ¿No? ¿Quién tiene lo de El 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 stun? Tú Esto por aquí Esto que hace Uff resista Si tal Si tal Si tal Si tal Que tal Que locura Mira Esto Ahí Mejor Me gusta más Y este trinket Es una verdadera Merde ¿No? Vale Pues Vamos para adelante Seguimos Eh ¿A dónde quieren ir? No lo saben A ver Vale Pues No tenemos ni idea De a dónde vamos Estupendo Vamos por la derecha No tenemos ni idea De por dónde vamos Y pisamos Los libros quemados Que hay por el camino Vamos a ver Que hay aquí Por lo menos No se llevan todos mal Madre mía Es que la partida En la que se llevaban A ver Enemigos infecciosos Pero 25% De resistencia A eso Madre mía Madre mía Esto no me gusta un pelo Vale Tu curas tal ¿Cómo estáis vosotros De resistencia? Tú a la peste Estáis bajillos Vale Eh Vamos a intentar Envenenar rápido a este Ahí está Las llamas crecen Hace un 50% Más de daño Siguiente ataque Pero hay más fuerte Que tú ¡Vamos! Esto Sí, claro ¿Y qué hago? A ver Elimina tal Elimina tal Más dos de velocidad Vale Vale Lo que voy a hacer es Debufeo Los voy a debufar No me digas que lo he activado Sí, hazlo otra vez ¿Le va a dar otro turno? Ah no Lástima Vale Vale, vamos a ver No me gusta un pelo Ponte el contraataque Esto Madre mía Toma leche El buen contraataque Vale Esto Esto está guay Porque ahora llega aquí mi amiga Y ahora sí Júralo Lo disipamos Y ahora ¿Tengo algún efecto? No Esto Es que aplica efectos A otras habilidades Hay que mirarlo bien Puedo dar más resistencia A los venenos Y demás Pero tampoco veo Que me estén envenenando mucho Ahí, ahí Rájalo Bleed Vale Lo tengo casi muerto A este La verdad es que Estos combates Están siendo más sencillotes ¿Eh? Ala Lo ha quemado Vale Van a quemarme Ahí a full ¿No? Entiendo Cuatro Cinco ¿Quién es este? ¿Tú? Pues nada Vamos a intentar rematarlo Efectivamente Y así Nos lo quitamos En este turno A ver si lo envenena Bien Cuatro Ocho Vale Tú tienes ahora Una toña enorme ¿No? Ah no Tienes contraataque Simplemente Bueno Ataca sin más Y ahora tú Te vas a poner Yo seré tu espalda Efectivamente Y tú Lo que vas a hacer Es esto Efectivamente Y hacemos bien El combito Ahora van a por ella Se ha curado Pues te llevas Un contraataque Amigo Están todos ardiendo ¿Eh? Cuidadito A ver si Uf Estos son cinco Cuidado Vale Usted muérase ya Por favor Resistió Me los están quemando Vivos Vale Tú deberías ahora Meter un palo ¿Cómo que fuera de posición? Ah Pues nada Palazo Vale Uno menos Quiero robarme la gloria ¿Eh? Ya empiezan a llevarse mal Vale Tú A por A curar Te vas a curar ¿Cómo que a las puertas de la muerte? No Lo que tenías Era que matarlo Mira Fúne Se acaba de curar Qué desgraciado Hay que matarlo Rápido Antes de que ponga huevos Gente Vale Bien Bien Eso debía ser mío Ya estamos Ya se están llevando mal Si es que no puede ser Añade uno de fuerza Objetos de combate Más 5 Vale Eso está guay Hay que usarlos Los objetos No hay que guardárselos No, 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 no Continuamos Vale Vamos a llegar ahora A un encuentro de cultistas Qué mierda No me gustan los encuentros de cultistas Vamos a ver Qué queréis hacer Pirarnos Perdo 15 de llama Pirarnos Pierdo reliquias Y tú luchar No, no Piramos Chavales Estamos un poco tocadillos No me fío Y ahora vamos hacia un cofre Y además es que aquí vamos a tener a otro combate Y luego otro Eh Ah Vaya por Dios Ha petado Ha colapsado Para Celsus Ya que está El combate ¿Estás intentando dormir? Pues prepárate Vale ¿Qué vamos a hacer? El próximo ataque 15% de daño Vamos a tener que atacar Esto que hace Más 2 Elimina tal 4-7 4-7 4-7 Al ataque Tiene más resistencia Menos resistencia al sangrado Lo cual está bien Sí Sí Hay que ir a A sangrarlos A los de adelante Ahí está Ah Que este va curando Encima ¿Será posible? ¡Eh! Se ha puesto Stilt ¿Tú no tenías algo que quitaba Stilt? Sí Esto Ah no No eres tú la que tiene eso Jura Un 33% Eso es Hay que usar los objetos Gente Ah Que eficaz Tuso ¿Qué vas a hacer? Irte para adelante Ahí está Y te pones el contraataque Por si te pegan Vale Esa va por la del final Mordisquito Toma Crítico Sangrado 4 Y le queda Bueno Esto van a acabar llevándose mal Lo tengo claro Ya me he quedado Clarinete Bien 4 3 3 Estos pueden morirse solos ya ¿Eh? Voy a por el que más vida tiene Bien Eso es Llevaros bien Por favor Ole Ya queda el que está Melodía agobiante Eso es Esto que hace Elimina Stunt Vale Vale A sangrar Venga Eso es No os llevéis mal Por favor Bien Un remate Estupendo Todo hecho Estupendo Vale Cogemos todo Los trinkets Que me están saliendo De momento Son un poco Basurillas Otro que va a haber más Vale Ya vamos a llegar A los suplis Estoy un poco 41 Hasta la posada Y tengo la llama Un poco baja ¿Esto que es? Peculio del académico No lo llevamos todo Uh Unas naipes Me gustan los naipes Eh Trinket No he cogido ninguno ¿No? A ver Baratijas Nah Son un poco Me Aquí va a haber combate Ahora El combate Ya hemos llegado Al combate Venga va Combate Enemigos implacables ¿Qué hace eso? Que tienen Un 20% más De 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 resistencia A morirse Son de esos Que no quieren morirse Me voy a esperar A tirar el ungüento Porque están a punto De entrar De pillar El estrés Y eso no es bueno Bueno Para empezar A envenenar A los de atrás Como siempre Y tú Esto Que metan menos Los de adelante A los resistidos Que cabrito Bien Evasión A cortar A cortar A sangrar Vale Mortero frontal Bueno Me lo ha hecho Para atrás Que lento Es el pistolero Macho Es lentísimo El cabrón Vale Tú ya estás Para morirte Y tú vas a seguir Bueno No Vas a curarla A ella Está un poco Tocadilla No me gusta eso Cuatro Seis Eso no me gusta Vale Uno menos Pumba Vale No me están Quitando mucho Daño Pero esta Está a punto De entrar En Esa está En peligro Ya A ver A rajar Soy tu defensa Eso es A ver si os lleváis Un poco mejor Anda Tú vas a sangrar Al tonto ese Ahí está Ah lo ha resistido Y tú tienes un ataque Ahora fuerte En ese ataque Tienes 50% Más de daño Tú deberías morirte Así que Ahí Blight Estupendo Cuidado con esta mujer Está un poco tocado Vamos a curarla Vale Uno menos Venga amigo Que solo quedas tú Ya estás Para morirte Eso es Cuatro tumbas Más bonicas Les hemos puesto Más uno de maestría Pues nos lo llevamos Todo Estupendo Eso de uno Me de maestría Venga Vamos a continuar Y vamos a llegar A un hospital Lo cual Me congratula ¿Cómo va la llama? Está en 5 Madre mía Mal asunto Hospital de campaña Vamos a ver Oye podría quitarle Estas cosas También Que no es tan mal De vida No es tan mal De vida Venga Vamos a ir quitándole Cosas de este estilo Ahí está Lo de torpe Se lo quitamos Madre mía Este pobrecillo Este ya Ya me he gastado Todo Y vamos a Comprar Uy Las vendillas Un objetivo Negativo Token Osita Elimina Elimina Todos los signos Negativos Vale Nos llevamos Todo lo del estrés Todo el estrés Que podamos Y vamos a empezar A usarlo Pero como Si no Como alma Que lleva el diablo ¿Dónde está? Lo que quita estrés ¿Esto no puede ir junto? ¿O no? ¿Qué dices? No me digas No me digas Que solo puedes llevar dos Ahora hay que usarlo ¿Esto qué hace? Vale Ese lo estoy usando Más bien poco Así que Ahí está Y de momento Pues ya está Todo Continuamos A ver Tú quieres ir a la campanita ¿Eso qué es? Vamos a la campanita Y para Celsus El pobre quiere ir al hospital Pero chico Venimos Chica Venimos de un hospital Así que Que te den Lo siento por ti Para Celsus El combate Aquí estamos Otra vez A combatir Enemigos enloquecidos 20% más de daño Joder Como estamos Protégeme Vapores vigorizantes Encima los buffa Madre mía ¿Qué es esto? Probabilidad de activar Obviamente ¿Cómo era de esperar? Vamos a ir curando ya A la médica Bueno ya que está este libre Pues le cascamos a ese Nos lo quitamos de encima Rápido Vale Eso no me ha gustado Hay que ir rápido Hay que reventarlos rápido Soy tu defensa Oh yeah Ahí Toma contraataque cabrito Vale tú A sangrar Todo lo que podamos Al que está Ah pues no vas a poder Bueno Al hacer el golpe de Balbar Bueno esto Principalmente Va a ir para Ahí está Un poquito Un poquito de Laudano Vale Deja de potenciar Los Cabritón Joder que pesadilla Ignora tal Y elimina tal Me parece Perfecto Perfecto Bueno los objetos Hay que usarlos mucho En este juego A ver si se muriera Ya solo A ver ¿Tú que vas a hacer? ¿Un castigador? No Vaya Ha fallado Hay que usar muchísimo Los objetos En este juego En este nuevo juego Es imperativo Usar los objetos Otra vez A este Y ahora tú Lo que vas a hacer Es esto Ahí está Y ahora van a por ella Ya Pues enfádate Si me da igual Teador saqueador Protege a esta unidad Pues entonces No le voy a pegar Que me devuelven la leche Protégeme Socorro Cuando te quedes sin gente Me cuenta Si la ha cegado Vale Pues a curarla Eso es Toma ya Ala Es que no puede darle Y esto Bueno Al lado de Ana A quien le bajamos Un poquito A ti Porque te están pegando A ti Y Bueno da igual Si lo que quiero Es que te casquen a ti Que estás más fuerte Estoy viendo que no me lo hago Bueno Pero te ha envenenado Protégeme Que pesado Que pesado Me da igual Me da igual Tu Buffo Vale A ver si se muriera Estupendo Ya me queda la tonta del fondo Que se viene ahora para adelante Ven 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 bonica Ven Que te voy a hablar yo De que te defiendan tanto Mamma mia Que pisadilla Vale Ahora Toma contraataque Por payasa Si es que te lo tienes Todo merecido Y ahora Creo que te puedo rajar Ah pues no Pues nada Un golpecito aquí Pues otra cosa No podemos hacer Único de la peste No puedes tajarlo No puedes hacer nada A curar Un pistolón Cinco Dos Muere Pesada He dicho que te mueras A ver si se muriera No De momento no Remate Obviamente Obviamente Vale esta run Va mucho mejor Uh Si reliquias Mayor a 75 Más 33% de resistencia Mayor o igual a 75 No entiendo eso Vale No entiendo eso Pero a ver Es un trinket 8 Es un trinket De resistencia Al veneno ¿Quién está jodidillo De resistencia al veneno? Tú estás bien Tú estás bien Tú estás bien Tú estás bien O sea la peor es esta Y tiene aquí Esto Venga vamos a cambiárselo Si Así no Es que no tengo ni idea No Es que no le sube A ver No 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 le sube Si reliquias 70 No sé No tengo ni idea De lo que es eso Ahora Resistencia Al sangrado Todo está bien O sea Tienen todos 30 Más o menos 10 de daño Bueno Vamos a poner eso ahí Y Ya está Y bueno Sí Tú Combate Te vamos a equipar esto Sí Esto Los demás Tú no tienes nada Pues te equipamos Esto mismo Tú si tienes Tú si tienes Tú no tienes nada Te vamos a equipar esto Ahí está Hay que ir usando los objetos Vale Continuamos Estamos yendo Hacia la Hero Shrine Que no tengo ni idea De lo que es eso Una campanita Vale Lo que acaba de pasar Es que me he quedado Sin luz Me he quedado Sin llama De ahí Que me ataquen Mal asunto Esto que hacía Más dos de velocidad Espera 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 No Esto Bien Les quitamos Los bufillos Me lo ha cegado Cabritos Tú que tenías Para cegar Un objetivo cegado Tú Ahí está Y Tira para adelante Ponte el contraataque Y tú lo que vas a hacer Ahora es Debufar A estos dos Eso es Bien Bien Esta aunque me dé Hace menos No Lo que ha hecho Ha sido bufarse Qué cabrona A ver Vale Ese está cegado Por favor No me des Eso es Uf Esta va a petar Va a petar En breves Comunión nocturna Eso se bufa Básicamente eso Para bufarse Y tú Ahora Vas con esto Vale Para que te peguen A ti Vale 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 Tienes ya puesto eso Y no era un 20% Venga Metele a este Eso es Eso es No lo ha matado Una lástima Me he quedado sin llama Macho Qué putadilla A ver Tú aún tienes El contraataque Pero bueno Si es que el contraataque En este Me da un poco igual Vale Una menos Toma Crítico Bueno Ya le toca A ver Qué vas a hacer Tú A reventar Lo que puedas Claro Porque le aumenta Le mantiene esto Macho Colapso Obviamente El vínculo Se pone a prueba Sospecha Bueno Pues A seguir Sospechando Si Es ley de vida Vas a curar ¿Vas a curar? No Me tengo que dar prisa En reventarlos Bueno Esa ya ¿Cómo he resistido? Señorita Vaya Lo he evadido ¿Dónde está El de Este? Este ya está A puntito Vale Me parece Muy bien No te morirás A las puertas De la muerte Vale Vale Uno menos Vale Pues nada El vínculo Se pone a prueba A odiarse Si la cosa Está en llevarse De mal ¿No? Asma debilitante Esta está a punto También de petar Vale Una menos Ya solo queda Un tonto Venga Ponte a curar Un poquillo Anda Y tú no llegas Al del final ¿Verdad? Si con esto ¿Por qué no se le va A esto Me pregunto Apociegame El médico De la peste Si lo que va a hacer Es curar No te preocupes Tal, tal, tal Tal, tal Nada Esto que hacía Más 5 de velocidad Vamos a usarlo Estaros quietos ya No empecéis a odiaros Ya, por favor Estamos a punto De llegar a la próxima A ver Critico Tal Está a uno de vida En serio Te tienes que quedar A uno de vida Dejar de odiados Está que claro No llega A darle Y este tampoco Así que tú A curar Espérate que este Es que tampoco llega Vale Vente pa'lante Anda Ala Se murió Menos mal Uf Uno de maestría Y cuarenta de llama Uy, que bien ¿No? Vale Lo cogemos todo Oye, no viene mal Esto Bastardo Vale Tengo De más Pues nada Tiramos esto Sí, porque me parece Un poco me Por cierto Vale Todos tienen Algún trinquet Algún objetillo A ver Que ya llegamos A la Hero's Rain Que no tengo ni idea De lo que es eso La campana del héroe Templo de la reflexión Los muros nunca volverán A contenerme Ecos del pasado I was too young Too low Too certain Yo era la más inteligente Pero la sabidora No formaba parte Del programa de estudios ¿Qué esperaba del destino De mí? Venga, vamos a bufar A la tanque Porque si es que esto Es para bufar Que no tengo ni idea Es para conocer El pasado de ella La noche de la gloria Ella era joven Para entrar En la band de guerra Pero todos Los que desafiaron Su preparación Estaban metas Con desgraciadas Y indignación En el ojo En el eje de la batalla Ella entró Bueno, sé que no me da tiempo A ir traduciendo Siento mi inglés Del palillo, gente O sea, bueno Acabo traduciendo las cosas Pero no soy rápido Es mi gran problema Me han dado Uuuu ¿Esto qué hace? El objetivo sangra Y se pone a sí misma Eso Boah Me congratula Pues voy a ponérselo Ya mismo Vamos a ver Esto te lo pones ¿Y qué le quito? Le voy a quitar Esto es que va bastante guay Y eso tampoco Le voy a quitar esta Y le pongo esa Y ya está Si al final Es prácticamente igual Es decir Esta va a ir Desangrando A los que tiene delante A ver ¿A dónde quieren ir? ¿A la interrogación? Dismas Venga Vamos a la interrogación Pero porque quieres tú ¿Eh? No por otra cosa Y espero que no sea Y espero que no sea algo malo A ver Combate no hay Desde luego Ah Un Un encuentro de asistencia Madre mía Kamikaze Yuju Sozpecha Esta mujer sospecha De todos Cúrate un poquito Cúrate un poquito Anda Unos pobres diablos Bajar la llama Bajar la llama Ni de coña No me quiero enfrentar A ver Algo que suba la llama Esto sube la llama Pero me da más tres A perder cordura Pues vas a ser tú Vale Esto, esto Ya está 25 Porque solo pueden llevar dos No, vale Pues nada Nos vamos Aquí va a haber combate Y vamos a otra campanita Eso Uy, las campanitas Uy, las campanitas Lo que me están gustando Si consigo Zafarme del combate Bueno, zafarme Salir victorioso De este combate Sombras de lo que alguna vez fueron Ah, es un combate de mierda Vale Pues nada Terror Terrell hats no ven Pues Empezamos bien Eso sí Tienen 30 de vitalidad Máxima Empezamos bien El combate Esto que hace Vale Eso da velocidad Y tal Empezamos a envenenar Tú Tú Te vas a poner Te vas a poner eso Para potenciarte Y vamos a empezar a utilizar Nuestro nuevo Nuestro nuevo Nuestro nueva habilidad Madre mía Pero que ha sido eso Eh Vale Tú pa'lante Te pones el contraataque Y en el caso de que peguen Vale Tú a curar Ahí está Pues nada Hemos terminado Combate rápido Y se enfadan un poquito Entre ellos Pero nada más Nada No lo llevamos Todo Sí, sí Las reliquias Vienen bien Ahora Voy a tener que organizar Un poco El baúl ¿Verdad? Sí Efectivamente ¿Qué no queremos? ¿Podemos tirar algún trinket? Que no nos valga para nada En verdad Sí Ahora ya está Y una campanita Hola amigo Venga Templo de la reflexión Vamos a seguir Mmm Sí No Voy a A Dismas Que es ahora mismo El que está un poco No me gusta mucho Como está A ver qué aprende Highwayman Highwayman Chapter 1 Freedom Chicos En cuanto llegué a la posada Lo dejamos Que hoy Hoy os estoy dando Contenido de más ¿Pero qué demonios? Asimismo Se pone Dos de esquiva Y elimina Llamar Self forward Daño tal Pues vamos a usar esto Hace cuando se escapó Él Imagino A ver Ahora mismo No me Corre ¿Y cómo voy yo Para atrás? Pumba Ahí Ahí Evade Evade Se apronta A dar La alarma Vale Me tengo que dar prisa Entonces esto ¿Cómo va exactamente? Tengo que tirarlo Desde atrás No puedo darle Al de Vale Te vienes para acá Y Ahí está Como no des la alarma Ya va a dar la alarma El tonto ese Como esquiva El amigo Vaya cinturita Tiene Bueno Lo primero Tú no vas a dar Ninguna alarma Gracioso Y ahora Pues un puñetazo Al tonto este Ahí está Ya se prepara Este Para dar la alarma Vale Pues hay que hacer Lo mismo de antes Nos vamos para atrás Le tiramos un pedrolo Al tonto este Y ya está Así es como hay que jugar esto Al parecer Casi me das Vale De modo que quieres Dar la alarma Nope No hay alarma posible Y ahora pues un puñetazo A este A ver si me lo cargo No Tengo que ir para atrás Otra vez Voy a tirarle un pedrolo Al tonto De la alarma Ala Venga Golpe castigador No me das Tú inhalarás Ah no Golpe castigador Y el que va a inhalar Es el de atrás Si Pues otro pedrolo Para ti amigo Toma Vale a ver El puñetazo Va para este No lo quitamos De encima ya Estamos toptos Vamos para atrás Vamos para atrás Bolazo en los dientes No si ya es que Salí de inhalar En algún momento Espero Que pesado De verdad Están los quietos Pues ya Un poco pesado El combate Está guay Que metan estas cosas Para darle un poco más De sentido A los personajes Y demás Pero ostras Que pesados Muy muy pesados A ver Se viene Pedrada En los dientes Toma Y ahora Puñetazo En la sien Ala ¿Y este que va a estar Inhalando todo el rato? Ah no Menos mal Guau Pues la que te viene ahora No es pequeña Claro Esto mete muchísimo más Pumba Le da un apuñetazo En la boca Toma Ala Y así es como se escapó Dispado A quemarropa Pues le viene bien Objetivo Knockout Le viene bien Para la posición Que le estoy poniendo Que es muy delantera Así que Con tus ataques Vamos a ver Alguno que no puedas usar Delante de Vale Este va bien Ataque de pistola Le quito El apuntar Va guay Aunque no lo estoy usando Mucho Y este va bastante guay También Y no era tal Vale Le voy a quitar el apuntar En verdad Vale Y vamos Vale Ya llegamos Al final Al guardián Como vamos De vidas y demás Bueno Que ha pasado Bueno vale El vínculo Se pone a prueba Resentimiento Estáis Muy enfadados Unos con otros Y eso no me gusta No me agrada Chicos Where are my weapons Uy esa puerta Que se ha oído Ah esto es el final Vale Inemigos implacables Vamos a ver 90% de resistencia A morir Genera escudos Y este genera A ver Ignora tal Ignora tal Vale Le voy a dar rapidez A este A este hombre A esta mujer Mejor dicho Este 30% Vale Vamos a ir envenenando Al del final Ahí está Tú a rajar A los de delante Este no me gusta Un pelo A ver Si tiene esquivar Bueno Vamos a ir buffando De hecho Les voy a meter Un buffo tocho A todos Puñalada Puñalada La llama se expande Al del candelabro Hay que darle rápido Creo yo Con venenos Y esas cosas Vale Tus truquitos de siempre Que si Que lo odias A muerte Me da igual Y ahora este Pues colapsa Estupendo Leave me the void Take me Dejar que el vacío Me lleve No te va a llevar El vacío Amiga Tengo A la asesina Más imbécil De todo el pueblo Si el contratante Que ha estado muy bien Pero Ya nos podemos Dar prisa en curarte Bien Vaya Lo he evadido Vale Joder Al tonto de la llama Hay que matarlo rápido Creo yo Ignición Se acaba de curar Bueno Seguir curando Si a mi Filotormenta Vale No me lo han metido Aunque está muy tocado Aquí el amigo No cures Al tonto de la llama ¿Esto qué hace? Back No Back Vale Pero mete un montón Vaya Cómo no Y el otro imbécil Y el otro imbécil curando Ahí a full Oye Pero cuando actúo yo Tengo esa duda De saber cuando Demonios actúo Vale Vale Uno menos Que sí Que haces todo el trabajo Sucio Y todo lo que quieras Eso lo hago Eso lo hago para ir quitándole Las Los buffos que tienen Madre mía Otro colapso Me parece que No voy a luchar más Tanatomanía ¿A que me los matan? No Vale Menos mal Vale Ahora voy yo Bueno Fue bonito Mientras duró Adiós amigo A curarla Dejar de oriaros La verdad es que Sí que lo necesitaba La pobre Pero es que Atacan a la velocidad Del rayo Los cabros Madre mía Y esa leche Vale Uno menos No me lo mates Vaya Está la cosa jodida Está la cosa muy jodida Encima no paro de fallar Dale por favor Ahí está Bueno Solo queda la asesina Vale Vale Pues ya está A las puertas De la muerte Hasta aquí hemos llegado Gente Se ha Se le ha dado la vuelta Me han dado la vuelta De una manera Y va bien Pero ya veis Cómo está la cosa Sí Ahora Enfádate con quien quieras Ahora están todos muertos Me está aguantando la amiga Hay alguna posibilidad De ganar Pero Está jodida la cosa A ver Ya está Bueno Hasta aquí hemos llegado Ya A ver Que hemos conseguido Esperanza recuperada Uh Hemos desbloqueado Un personaje nuevo Vale Este Ya para el lunes Gente Seguramente A lo mejor mañana Damos sorpresa Y hago Por la mañanica O algo Pero Lo normal es que no Y si no Pues bueno Ya sabéis que Oye Hay cosas bastante guapas Vale Si le doy a continuar Empieza un nuevo trayecto ¿No? Efectivamente Vale Pues Vamos a cambiar la camarita Que hablemos un poco Esta de aquí No Esta Esta de aquí Esta que está chula Bueno pues nada gente Hemos hecho una run Hemos hecho Creo que Dos Pueblos A ver mañana El juego va a ir así En plan Runs 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 Y vaya tela La verdad Pensaba que íbamos bien Y al final Pues mira nos han dado Pero bueno Como habéis visto Vamos desbloqueando cosas Y poco a poco Vamos a ir haciendo Los mejores De hecho Lo del campanario Tenemos que visitar Campanarios Porque nos dan habilidades Para los personajes Y eso Va bien Tengo aquí un gatito Pasando por aquí Y bueno gente Yo me voy a ir despidiendo Me voy a ir despidiendo Gentecita Muchas gracias Por habernos visto Recordar que todos Los capítulos Del juego Los podéis ver En el En el canal de youtube De fantasy mundo Vale Y bueno Igualmente iremos avisando Seguidnos por twitter Y por todas las redes sociales Que tenemos Sitio en todas las redes sociales Y si os interesa Podéis entrar también En el canal de discord Que los estamos dejando Guapísimo Así que gente Muchas gracias por vernos Yo me despido Y hasta otra Yo me despido Yo me despido Yo me despido Yo me despido